Vine a adorarte, vine a apostrarme, vine a decirte tú eres mi Dios Eres adorable, simplemente digno, tan maravilloso para mí Vine a adorarte, vine a apostrarme, vine a decirte tú eres mi Dios Eres adorable, simplemente digno, yo vine a adorarte Vine a adorarte, vine a apostrarme, vine a decirte tú eres mi Dios Eres adorable, simplemente digno Oh luz del mundo Oh luz del mundo, viniste a la oscuridad Mis ojos abriste, puedo ver Tu belleza que hace que mi ser te adore Espero contigo vivir Vine a adorarte, vine a apostrarme, vine a decirte tú eres mi Dios Eres adorable, simplemente digno, tan maravilloso para mí Vine a adorarte, vine a apostrarme, vine a decirte tú eres mi Dios Eres adorable, simplemente digno, tan maravilloso para mí Nunca sabré, nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz No No